Directamente The Flow Music, The Flow Is Back, El Movimiento. J. Álvarez, la noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vacile, no te haces tu blog y se te apasiona a quiles, no me mire más si que quiere que te castigue, la noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vacile, no te haces tu blog y se te apasiona a quiles, no me mire más si que quiere que te castigue, dos cachas, dos cachas y pasa mami, dos cachas, dos cachas, dos cachas, que después vamos pa' casa date dos cachas, dos cachas, dos cachas, dos cachas. Ella no quiere una foto ni que le firme el disco, quiere que le pague un trago y que se lo ponga en la disco, demasiadas grandes cuchas, demasiado pequeño el distro, fumarle y pa' mancharle un cono de maricos mixtos, las Jordán blancas y azules, las DJs son Flavos y Bules, perfumar pa' que te enchules, condones, Troyán o Dure, una pepa pa'l sistema, pa' que el polvo dure, están mirando a ese dato pa' acá, no disilules. Cuando te haga posiciones locas, y que te beses en la boca, solita y con poca ropa, pa' que te suba la nota, la noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vaciles, a vacilar. La noche está buena. Dos cachas, dos cachas, y pasa mami, dos cachas, dos cachas, dos cachas, dos cachas, que después vamos pa' casa, date dos cachas, dos cachas, dos cachas, dos cachas. Yo sé que nana te entretiene, y en cuatro paredes a ti te conviene, que te haga posiciones locas, y que te beses en la boca, solita y con poca ropa, pa' que te suba la nota, la noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vaciles, a vacilar. Cachate un blom y saca pasea la killer, no me mires más, si te quiere que te castigue, la noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vaciles, a cachate un blom y saca pasea la killer, no me mires más, si te quiere que te castigue, dos cachas, dos cachas, y pasa mami, dos cachas, dos cachas, dos cachas, dale pa' que vaciles, dos cachas, que después vamos pa' casa, date dos cachas, dos cachas, pa' que la nota se te active. Y allá está el Ñejon, o en más este es J. Álvarez con el Ñejon El dueño del sistema Directamente Flow Music Con mi pana, Montana, y no es Tony Nosotros somos los caballos, ustedes son ponis Papa Oso Flow Music Si no es él, no suena peposo Neo Flea Papi, este es el Dream Team Chema, en qué es lo que está Montana La noche está buena para que vacile El primo en la casa Ubícate Charlatán, que yo sí que no descanso No, no suena peposo Gracias.